Hola, pues aquí estamos en el MK6 vamos a grabar un poquito el sonido vamos a hacer una prueba con una bolsa a ver que tal se mueve esto pues yo he visto en algunos videos que hacen la prueba y se supone que entre más duro suene el sonido la bolsa tiene que quedar suspendida vamos a ver que tal sale aquí la prueba con el sonido que traemos en la MK6 a ver que tal se mueve que tal se mueve bueno banda no sé si les había enseñado con los rines 18 originales pero ahí está un poquito más Sí, bajó un poquito más. Y aquí está el pinche c... ¡Ah! ¡Pinche puma! Está la pinche puma pasada de lanza que no me dejó grabar. Casi me tumbaba. Y aquí está la... Lo que les decía, que se había quebrado la parte de aquí. Se había sumido. Fijan, se sumió... Pues algunos dos centímetros. Se quebró todo el estribo que va... Allí en la parte de abajo. Pero el salpicadero está... Cada vez se... El salpicadero no sé, ya no sirve. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Pero bueno, es que... Anda jugando mi hijo con la perra y se lo enredó ahí en los pies el corral. El cordón, perdón. Pues ahí está la banda. Es una así, general. Todos esos estribo se los vamos a quitar. Ahora que la colocamos en... La amarilla. Vamos a darle un picotancito a ver si alcanzan a escuchar. Vamos a bajar aquí el... Vamos a dar una... Vamos a dar una... Tiene un picotancito a la derecha... ¡Vexpidiente! ¡Všeooo saw! ¡Veje! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!